Hola, soy Gina Rojas. En mi newsletter les pedí que me dejaran cualquier tipo de pregunta personal o profesional que yo con gusto se las iba a responder. Así que hoy es Gina Responde. No se aparten del video, denle like si les gusta y suscríbanse a mi canal. Besito. Bueno, aquí tengo algunas de las preguntas. La primera es Marvin Rebete. Dice, hola Gina, ¿cómo estás? Tengo varias inquietudes. Hola Marvin. ¿Cómo hago para que la decoloración me quede altura 10? Puedes hacer, si el cabello es oscuro, puedes hacer la primera decoloración con un agua de 30. Yo evito usar el agua de 40 a menos que el cabello sea virgen. Y usar agua de 30 y una vez que con el agua de 30 llegues a un fondo de aclaración que tú consideres que es alto pero que el cabello ya no resiste o que necesites parar, luego lo enjuagas, retiras esa decoloración y puedes volver a hacer el mismo día, si el cabello lo resiste, otra decoloración con agua de 20 y llevarlo a un tono 10 o un tono 9 que es un amarillo pálido. Voy a realizar mechas con tonos fantasías. ¿Qué tinte debo usar? ¿Qué tonalidades sirven? ¿Qué tonalidades sirven? ¿Qué tonalidades sirven los intensificadores? Sí, los intensificadores sirven. No olvides que los intensificadores suelen irse muy rápido y que muchas veces como el pelo está muy blanco necesitas usar un agua oxigenada que profundice como el agua de 10. Y puedes incluso mezclarlo con un poquito de un super aclarante para que mantenga la altura de tono y no se baje mucho el color. Laura Páez. Hola Gina, tengo el cabello maltratado en las puntas pero no me lo quiero cortar ya que me costó mucho que creciera. ¿Qué tratamiento me recomiendas? Bueno, uno, tengo un video que hablé sobre los aceites, voy a dejar el link por aquí, en ese video hablo de los aceites para recuperar el cabello. También tengo un video donde, eso lo tengo en mi Instagram, donde enseño cómo cortar las puntas solo de las horquetillas. Lo ideal es hacerte muchos tratamientos, muchas hidrataciones, muchos tratamientos de proteínas. Hay un video donde hablo sobre protectores que son ricos en proteínas y nutrientes que eso te puede servir. Te voy a dejar el link por aquí para que lo visites y allí puedas aclarar tus dudas. Lizbeth, Lilibert Rangel, Lilibert dice, hola Gina, me encanta tu canal, porque mi cabello, ¿por qué mi cabello se torna anaranjado a los 15 días de aplicado un tinte? Podría ser porque el agua que usas pues puede tener mucho, mucho cobre o puede tener muchos minerales, ¿no? Mi cabello natural es abundante, grueso y castaño con reflejos rojos. ¿Qué me recomendarías usar? Especialmente recetas caseras. El champú con pigmentos azules o violáceos, ya lo he dicho en mi blog, también lo he comentado en algunos de mis videos anteriores. Recuerda que esos pigmentos azules o violáceos ayudan a neutralizar estos reflejos cobrizos que a algunas no les gustan y a mí me encantan. Espero que eso resuelva tus dudas, Lilibert. Monevi dice, hola Gina, ¿cómo perder la oportunidad de preguntar y preguntar? Pero tranquila, voy a hacer solo una pregunta. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuál es la mejor manera de disimular las canas y si hay algún champú que las tiña? Bueno, la mejor manera de disimular las canas es que no haya mucha diferencia entre el color de la cana y tu base. Entonces, lo ideal es aclarar. Mecha, mecha, mecha. Es una de las cosas que yo recomiendo. De hecho, fíjense que mi cabello, mi base es oscura y cada vez soy menos morena, cada vez que un poquito más rubia. Porque es una manera de camuflar y no tener que ser esclava y retocar tanto el tinte quincenal o mensual. Porque no solamente es costoso, sino que es una inversión de tiempo y es un químico constante en tu raíz. Y un champú que las tiña. Mira, ahora en Venezuela no hay champú que las tiña, que yo sepa. Pero hay unas marcas, no tengo el producto acá. Déjenme ver si lo consigo. No, no, no lo tengo a mano. Hay algunos champús con color que ven en el exterior, no me acuerdo el nombre, pero si consigo el nombre, te dejo el nombre por acá. Que pueden servir para dar un ligero reflejo. Hay personas que las tiñan con azul de metileno. Deberías jugar con el cabello azul. Te mentí, fueron dos preguntas en vez de una. Ay, por favor, que no seas morada. Acabo de decir eso. Yusbe. Yusbe, escribiste bastante. Mil gracias por darnos esta oportunidad a miles de mujeres que como yo tienen problemas en su cabello y no saben qué hacer. Eres un milagro, ya que a diferencia de algunos estilistas y peluqueros no estás cobrando. Y eres muy sincera en decirle a las personas que se pueden o no hacer un químico. Sí, yo soy súper sincera. Y digo, no te lo hagas. En mi caso quiero hacerme algo que mi cabello tenga vida. Está muy poroso, sin brillo y reseco. Es un desastre. Me coloque aceite de coco. Mi pregunta es, ¿yo puedo realizarme la creatina o cirugía capular para mejorar mi cabello? Loca por hacerme esto. Tengo que hacerme algo de tratamiento para hidratarlo. Ayúdame, por favor. Recupera lo primero. Usa productos con nutrientes, con proteínas, como las proteínas que nombré en los protectores para el cabello. Yo creo que ya dejaré el link, hace unas preguntas atrás. Usa los aceites. El aceite de coco te va a ayudar, pero no va a ser así inmediatamente. Igual tienes que cortar. Semanal, bueno, semanal no. Una vez al mes, cortar las puntitas del cabello, cortar las horquetillas. Yo coloco el cabello así y voy cortando los pelitos que se van levantando y voy cortando todas esas horquetillas que tienen los cabellos de mis clientas cuando están maltratados. Dice, necesito que me lo hidrate urgentemente. Hace cuatro años tuve a mi primer bebé y de ese momento mi cabello no volvió a ser el mismo. Claro, los cambios hormonales te alteran y tienes que darle por lo menos un año, de un año a tres años para que tu cabello se asciende. Y con su segundo embarazo, me imagino que se puso peor. Creo que tuviste dos embarazos muy seguidos y debes entender que es un proceso y darle tiempo a tu organismo, a tus hormonas, a que se recupere. Entonces, ten calma, ten paciencia. Sometiste a tu cuerpo a dos embarazos y dale chance. Dale, dale, te encanta. Graciela Teixeira. Hola amiga, primero te felicito por tu iniciativa para ayudarnos a todas nosotras. Me parece excelente, me gustaría que hablaras sobre el cabello canoso. Tengo muchas canas. Me pinto con rubio aclarante ceniza con agua de 40. Sé que el agua de 40 es muy dañina, pero si no lo hago con agua de 40 no me queda como me gusta. Lo que tienes que hacer, dice, aquí dice también es que se te pone chicloso. Solo tienes que retocar la raíz. O sea, tú puedes usar agua de 40. Yo he tenido clientes que usan agua de 40 y su cabello se mantiene sano porque es que solo tienes que tocar el agua, solo tienes que tocar la raíz. Si tú con el super aclarante retocas el resto del cabello, se te va a maltratar porque estás sometiéndolo constantemente a un cabello que ya está procesado mientras que el cabello virgen pues es nuevo y va a aguantar perfectamente. Entonces, solo retoca raíz y se va a terminar tu problema. Claro, te toca recuperar el cabello que ya maltrataste previamente con todas las recomendaciones o Gina Tips que he dejado en mis otros videos. Nathalie, ante todo un cordial y efectuoso saludo para ti también. La pregunta consiste en lo siguiente. ¿Qué sabes de las inyecciones de plasma para la caída del cabello? He visto ofertas de estos procedimientos en páginas que ofertan cupones. He sabido que estas inyecciones en cutis, inclusive tienes videos que hablas sobre el tema. Pero ¿qué tan beneficioso es para la caída del cabello como lo es para el cutis? Sí, yo me lo hice, yo me hago el plasma en el rostro por lo menos unas tres veces al año y mi esposo se lo hizo en el cuero cabelludo para evitar la caída del cabello y mantener vivo el folículo piloso y que no se cierre. Este es un procedimiento que se viene usando de hace muchísimos años. Realmente funciona, funciona también para las cicatrices, funciona para problemas de acné, funciona para que lo oye, para que madura. La verdad que el plasma tiene muchísimas utilidades y sí, sí funciona. Frixi, Frixi dice que estás en el estado de Suáter y gracias por tu cariño, por tu saludo. Mi hija de 16 años tiene el cabello seco en la parte media y la punta, media y las puntas y la raíz de la sosa. Le regalaste un tratamiento de queratina cuando cumplió 14 años y fue un desastre. ¿Qué tal ese producto que me recomiendas para alizar su cabello que al mismo tiempo lo hidrate? ¿Podría premiar una cita en tu salón para mi hija? Este, ah, tratamiento se llama María Ángel. No lo conozco, lo he oído hablar, al parecer es bueno, pero no te puedo decir sí, o sea, porque no lo he probado. Lo que pasa es que ya yo estoy estoqueada de mis queratinas preferidas y me cuesta mucho usar una queratina nueva porque el problema de las alergias, entonces la verdad es que hace años que ya pocas queratinas pruebo porque no me quiero exponer. Este, pruébanos un mechón. Cuando es en esos casos yo les digo, mira, agarren un cabello. Yo tengo un video donde hablo de la prueba de mechón y se lo explico paso a paso. Agarren un cabello, coloquen el producto, sigan todos los pasos, denle tiempo, una semana, a ver cómo se comporta el cabello y así toman una decisión como que más segura. ¿Podría premiar una cita en tu salón para mi hija? Bueno, lamentablemente no doy citas por el tema de la inseguridad, se me han metido en mi casa un par de oportunidades, la delincuencia ha sido súper complicada, por lo que solo atiendo a las personas en mi círculo cercano. Lo siento, yo sé que muchas de ustedes tienen muy buena vibra y muy buenas energías, pero lamentablemente la situación del país me ha obligado a ser extremadamente precavida en ese sentido. Discúlpame, cariño, pero igual puedes contar conmigo y seguirme preguntando todo lo que quieras. Laurelis. Hola Gina, gracias por tomarme en cuenta. Claro que sí, por supuesto. Me agradaría mucho que pudieras responder en alguno de tus videos qué colores de cabello corresponden según cada tipo de piel, ya que es muy común que las clientes pregunten por el color que les queda mejor. Mira, ese es un tema bellísimo, es un tema que me encanta, que me apasiona y que me gustaría mucho que aquí en Venezuela tuviéramos los recursos para profundizar. Yo hice, antes de que Jack Silve Lanchieri, mi gurú, mi maestra, se fuera del país, yo hice uno sobre color, creo que lo hicimos muy pocas personas, es lamentable porque el curso era una belleza. Ella tenía como toallas, como chai, de colores neutros, o sea, tenía set de colores neutros de toda la gama, colores cálidos de todas las gamas, colores fríos de todas las gamas y ella envolvía a la persona con ese color, primero le ponía algo negro y envolvía a la persona con los colores de manera, me veo rara, de manera de que uno pudiera notar cómo se comportaba el color de la piel, cómo se comportaban las ojeras y cómo se comportaba las mejillas. Entonces, si por ejemplo colocaba el gris, que es un color frío, pero este es un poco más neutro, no tiene tanto azul, y entonces si veía que la persona se veía luminosa y resaltaba, pues ya sabíamos que de repente un neutro frío le quedaba bien, pero entonces cuando envolvía a uno en un naranja y el color no te sentaba bien, ya te decía, bueno, pero por los cálidos no es. Aquí en Venezuela no tenemos las telas, no tenemos el material, y los únicos sitios no la dictan en España y la dictan en Alemania, y yo, si el curso lo dan online y me mandan el material, yo es feliz de la vida, de comprarlo, de hacerlo, y después de transmitírselos a ustedes. Si alguna sabe cómo puedo hacer ese curso, que me lo van a saber. Brenda, hola Gina, un gusto en saludarte. Hola Brenda, y no sentirte tan lejos como diríamos en México a todo dar. Ay, mi gente de México, qué bella. Mi pregunta otra vez sobre mi cabello. ¿Cómo doy lata? No, mujer, tranquila. Ya se está recuperando mi cabello, qué bueno, qué bueno. Gracias a tus consejos. Ay, me voy a poner así toda hinchada. Quisiera ponerme queratina para hidratar, pero ¿cómo lo compro? ¿Cómo lo pido? No quiero queratina para alisar. Mira, la queratina es la proteína, realmente no es la queratina la que te va a alisar. O sea, las queratinas o los productos que dicen que tienen queratina, que son brillos de seda, ellos tienen ingredientes alisantes, tienen proteínas como la queratina, pero lo que realmente él dice es la plancha. Entonces lo que tienes que pedir es que no te planchen tanto el cabello. Ojo, mucho cuidado. No me gusta hablar mal de ningún producto. No, no me gusta. O sea, simplemente si un producto no me gusta o no reúne las condiciones, digo, no me gustó, no lo conozco. De verdad que cuando no quiero hablar de un producto, suelo decir esto. De este producto no voy a hablar mal, solo quiero que entiendan. Por ejemplo, este producto es de Pigma, se llama cepillado oriental. Este producto lo vendieron, a lo mejor, el producto lo vendieron como una queratina, como un brillo de seda para alisar el cabello. Este producto es un de RIS. Tiene queratina, tiene proteínas, tiene ingredientes, pero tiene tioglicolato. Y el tioglicolato es un de RIS. Entonces es importante que ustedes aprendan a entender, a leer las etiquetas, porque pueden comprar un producto que no sea adecuado. Entonces no es un mal producto. Ojo, no estoy hablando mal del producto. Yo estuve viendo su composición, me parece excelente el producto, pero no es una queratina. Es un de RIS y entonces si la persona ya tiene otro tipo de RIS y se coloca este producto, se le va a caer el cabello. Entonces tú lo que tienes que pedir es que no te planche mucho el cabello y leer los ingredientes. Bueno, esas son todas las preguntas que me hicieron. Muchísimas gracias por escribirme por mi newsletter. Recuerden que el newsletter es una manera de yo poder tener una interacción más íntima con ustedes y que bueno, nos sigamos y sigamos en contacto. Se les quiere un montón. Gracias. Gracias.